Hola buenas, en este vídeo os voy a hablar sobre el nuevo contenido que ha llegado a Autopath Traveller hoy día 31, que ha venido en forma de banners. De momento la Tiki Land creo que se llama Cap debería llegar la semana que viene creo, si no la se me viene será la siguiente, será el primer torneo entre comillas en el que podemos conseguir un personaje de 5 estrellas y este banner tiene mucho que ver en eso. Primero hablamos un momento del Step Up de Scarecrow y Zeo, que es un Step Up como los otros que hemos tenido de 5 pasos, 150, 200, 250, 300, 300, en el que en el último paso nos dan un 5 estrellas garantizado que no tiene por qué ser ninguno de ellos dos. Pero ellos tienen más rate de salir. ¿Merece la pena este Step Up? Sinceramente no. Son dos personajes que están bien si os salen de off banner. Si os salen de off banner los vais a usar, si no, usando 4 estrellas, hay 4 estrellas que a no ser que os hagan estos de 5 estrellas van a hacer el mismo papel que uno de estos de 4,5. No creo que nadie le va a tirar en este banner, teniendo otros paneles bastante más buenos por venir o que han venido antes, que habré gastado las gemas. Los tenemos a Hasumi, que es un dancer, una dancer. El Kouren sería como su guardaespaldas, es una princesa de otro reino y el Kouren lo han puesto antes porque por lore tenía que venir así. Estos es un personaje que es muy bueno para esa copa por sus habilidades, que ahora vamos a hablar de ellas. Entonces vamos aquí. ¿Qué skills tiene? Primero tiene daño de luz, de single target, daño de abanico dos veces, a single target, daño de luz a todos, luego tiene una cura a toda la fila frontal, sin duda de hacer, está bien que tenga una cura, luego tiene un debuffo de menos ataque mágico para el enemigo, un buffo de defensa de 15% y de defensa mágica 15% también, que dura dos turnos, un ataque random de abanico que pega tres veces y un ataque de luz que pega tres veces de luz, va a la redundancia. Y luego por último tiene el Blooming Barat, que sería lo más importante que tiene en su kit, que le da a toda la fila frontal recuperación de SP. Obviamente si le metéis BP escala más, cuesta, esto llega a costar 60, pero da mucho BP, o sea mucho SP que diga. Lo gana ella misma también, entonces si metéis suficiente BP llega a recuperar lo que gasta. Luego las pasivas aumentan la recuperación de healing, así misma, 20%. Luego la segunda pasiva bastante importante es un 25% de que cuando recibe daño le suba un BP. Esto puede llegar una vez por objetivo por turno. O sea, si un enemigo te pega con tres hits, no te puede subir tres veces, te va a subir una vez por enemigo. Luego tiene resistencia a la luz, resistencia a la oscuridad y más resistencia a la oscuridad. Luego la Weakering, pues el arma sería esta de aquí, que le da daño de luz 15%, que está bien, pero somos siempre espapalleros. Entonces el personaje este, qué es lo que tiene, qué es lo que hace. Tiene buenos ataques, ¿vale? Ahora mismo sería el mayor DPS de luz del juego hasta que vengan otros a futuro. Sería un buen healer, un poco peor que el Millard, pero no está tampoco tan mal. Y tiene buenos bufos defensivos, igual que Millard. Lo que más se valora de ella, aparte de que tiene buenos ataques, no como el Millard que no tiene, sería la regeneración de SP que tiene, pero no es un buen personaje a futuro. ¿Por qué? Porque a futuro el meta es, como le llaman, hiperofensivo, ¿vale? O sea, si un personaje es un buffer, no tiene muy fuerte ataque, no se usa. Es así. Y no es un gran DPS el personaje. Entonces, de momento, al principio, pues sí, está muy bien, bastante sólida, pero a futuro, pues no es tan buena, ¿vale? Lo único que, si queréis transgardenar el juego, no tenéis al Millard, podéis conseguir tirar por ella, para la copa tiquil en esta. Pero, lo dicho, es la mejor DPS de luz, hasta que salgan, creo que era Odette, Odette entre otros personajes que son mejores de DPS de luz. Pero, básicamente, esto lo ha hecho Square Enix, lo han adelantado al personaje, porque saben que para la tiquil en cop es muy útil el personaje. Y la gente, pues, igual le tira para poderla hacer más fácil. ¿Merece la pena tirar por ella? Yo diría que no. Bueno, creo que es un, en la Tier League de Japón, es un Tier B, si llega. O Tier B o Tier A, crea. Vale, o sea, no. No merece la pena. Si queréis, pues, si os sobran las gemas, sí, pero como yo digo en muchos de los otros vídeos, es un banner que os pide 6.000 gemas para asegurarla. ¿Tenéis las 6.000 gemas? Si la queréis, sí, pues voy a tirarle. Si no le tenéis las 6.000 gemas, no le tiréis. Guardaros por un banner por pasos, o por un banner que sí que sea importante, como el de Cyrus, o el de Ophelia, o el de Odette, y otros varios, ¿vale? Que vendrán en un futuro. Así que, aparte de eso, quería mostrar un poco mi progreso, ¿vale? Ya que ya me he recuperado. Vale, ya que sabéis que hice el rol. Sabéis que hice el rol ya vuelvo a estar al 60 con los personajes, con la mayoría de ellos. Y estoy en la parte de la historia de nivel 60, que las molaré esta noche. Así que, imagino que en unos días podría hablar ya de las armas de Innocence, creo que se llamaba, y Fenrir. Igual también hablamos un poco de los Battle Tested Weapons. O sea, eso, en unos días quizás ya me pongo con ello, ¿vale? Que ya estoy al nivel para empezar a hacer esas cosas, ¿vale? Y esto era todo lo que quería hablar en este vídeo. Así que, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Autopaz Trabaler, y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter y mi Discord. Así que, hasta aquí este vídeo, nos vemos al próximo vídeo. ¡Chau!